Recordamos que este año tuvimos la suerte de generar unas 25 pasantías educativas para estudiantes del último año de las escuelas secundarias de la ciudad y de la región. 18 de esas pasantías están teniendo curso en este segundo cuatrimestre. En este momento tenemos unas 6 pasantías en marcha, porque las fechas se van definiendo, la duración de las pasantías es de alrededor de un mes, así que en este momento están participando los estudiantes estas 6 pasantías que están en curso. Participan todos los departamentos de la facultad con las propuestas de pasantías y tenemos unos 250 estudiantes en total que van a tener la posibilidad de participar de estos espacios. ¿De qué cantidad de colegios son? ¿Solamente de Río Cuarto, de la región? Tenemos 16 escuelas de la ciudad de Río Cuarto y 14 instituciones de la región sur de la provincia de Córdoba principalmente, que son los que pueden llegar a participar de la experiencia. ¿Qué tipo de tareas realizan los chicos y chicas que vienen? ¿Y cuál es el objetivo en definitiva de la facultad al brindar este espacio de pasantías? Bueno, las pasantías educativas son una propuesta que pretende ser complementaria de otras acciones de vinculación con la escuela secundaria, como son la JUPA, el proyecto Reafirmando Vocaciones, y un poco la intención es que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer la experiencia de ser estudiantes universitarios por un rato. Entonces participan de distintas actividades como tomar clases, desarrollar prácticas de laboratorio y conocer los espacios en los que nuestros docentes e investigadores desarrollan sus prácticas cotidianamente. Lo que hemos intentado hacer este año es cubrir un mayor número de temáticas para atender a los intereses cada vez más diversos de los estudiantes y poder también atender a la amplia demanda que tenemos de las escuelas de hacer este tipo de experiencias. Es como una primera aproximación a la universidad que hacen los estudiantes ya en temáticas específicas que son de su interés. ¡Gracias!